Considerado como un evento silencioso, el ahogamiento es la causa número uno de muerte accidental en niños menores de cinco años. El ahogamiento puede ocurrir muy rápidamente y en menos de una pulgada, alrededor de 2.5 centímetros de agua, por lo tanto, las bañeras, las piscinas, las piscinas inflables, los jacuzzis e incluso los cubos y los fregaderos llenos de agua pueden ser peligrosos. Siempre que vayan a nadar o se encuentren cerca de un depósito de agua, en el caso de los niños, no deben de estar solos. Siempre, si vas a nadar, nadar acompañado y si un niño va a estar cerca de un río, un mar, una alberca, una cisterna, un pozo, siempre deben de estar acompañados. En este caso de las cisternas, los pozos, los tanques, deben de asegurarse que tengan candados para que los niños no puedan tener acceso. O si hay una alberca, en una residencia debe de estar cercada o las puertas cerradas con llave. Los niños siempre van a buscar el agua y si en algún momento en esta época de calor se dan muchos ahogamientos, si no encuentran al niño, hay que ir inmediatamente a buscar donde está un depósito de agua grande. Este es el segundo año consecutivo que las playas, ríos, albercas y balnearios se reabren nuevamente al público tras el cierre durante la Semana Santa y de Pascua del 2020 por la pandemia del COVID-19. Es por ello que se espera un repunte en estos destinos. Para ello, las siguientes recomendaciones. Si ustedes acuden a un balneario, al mar, al río, siempre vean los señalamientos. Por ejemplo, aquí en Chiapas, en las cascadas de Agua Azul, hay varios letreros donde dice aquí no se puede nadar. Entonces, eso es importante, seguir las reglas. En el mar, si hay bandera roja, quiere decir que no deben entrar. Si hay bandera verde, quiere decir que sí. Siempre midan el riesgo. Si está mucho tiempo en el calor, les puede dar un golpe de calor y puede venir un desvanecimiento. Entonces, y hay muchas recomendaciones más, esas son las más importantes, junto con aprenderse el número de emergencias y si tienen la posibilidad de tomar algún curso de primeros auxilios o de RCP, es siempre muy útil saber. La presencia de socorristas es la forma de evitar accidentes acuáticos que terminan en ahogamiento. No obstante, un socorrista no puede supervisar a todos los bañistas en cada momento. Si usted es testigo de una situación de ahogamiento y no tiene conocimientos básicos al respecto, evite poner en riesgo su integridad física. Si vemos que alguien está en problemas, que se está ahogando, lo que no debemos de hacer es correr a tratar de salvar a esa persona si no tengo la instrucción, la capacitación o el entrenamiento de salvamento acuático. Porque en el momento que la persona se está ahogando, está su sistema de autodefensa de lo más alto. Entonces, en lugar de ser un ahogado, pueden ser dos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es activar el servicio de emergencias. Y eso quiere decir hablar al servicio de emergencias para que vengan y nos ayuden. Una forma de ayudar también es buscar rápidamente algún elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí tubos de rescate. Buscar alguna, puede ser una tabla, puede ser una tabla, un poste o algo que flote o una llanta que se le pueda aventar a la persona. Es decir, ayudar por alcanzamiento. No voy a poner yo mi cuerpo, sino alcanzarle algo en donde se pueda asir o donde se pueda agarrar la persona. Cuidarse mucho, disfrutar el medio acuático, pero ante todo hacerlo con seguridad. Con imágenes de Julio César Cebadúa, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.